En este video te voy a enseñar a como ganar 25 dólares, 20 dólares o hasta 10 dólares por minuto Así que bien, vamos directamente a mi pantalla y bien, vamos a hacer justamente esto Bien, como puedes ver aquí yo tengo una imagen, nosotros le vamos a dar click aquí al botón amarillo Que ahora te va a mostrar como entrar a esta web, pero bien, quiero que sepas cual es el trabajo Simplemente vamos a bordear y mira, esto me va a demorar prácticamente un minuto O incluso menos de un minuto me va a demorar, por ejemplo mira, no se les bordeara en amarillo También hay que hacer otras cosas mas, pero mira, quiero que veas el tiempo que me va a consumir Mira, ahorita están pasando unos segundos, todavía no ha llegado al minuto Voy a colocar ahora el rojo y en el rojo voy a bordear lo que son las partes blancas Simplemente así, es simplemente así, no tiene que ser perfecto el programa, lo va a identificar El programa es inteligente y bien, simplemente así, bordado lo blanco y listo Como puedes ver, hacer esto me tomó menos de un minuto Y por hacer esto tú puedes ganar 25 dólares, 20 dólares o incluso hasta 10 dólares como mínimo Ahora bien, para esto, si tú me dices Jesús, se necesita invertir, no, no tienes que invertir nada Este método es completamente gratis y este método es mundial, funciona para todos los países No hay país que no pueda hacer esto, es absolutamente todos, todos los países Y bien, quiero asegurarme una cosa de que no omitas ningún paso Ya que cada paso que te voy a enseñar es de suma importancia Y si no, si omites un paso y no lo haces tal y como yo tengo que hacer en la pantalla No te va a funcionar y no vas a poder generar ingresos Te vas a quedar con la duda y no vas a poder generar ingresos Así que por favor no omites ningún paso Y bien, te voy a dar un bono, además te voy a dar un bono para que puedas ganar incluso 5 veces más 5 veces más que el común de las personas Ya que al no aplicar este bono, las personas van a ganar, la mayoría de personas ganan 5 veces menos Pero al tú aplicar este bono vas a poder ganar 5 veces más Así que bien, vamos, justamente esta es la página con la cual vamos a generar los ingresos Y mira, como puedes ver, esta persona, mira, está cobrando 60 dólares O sea, le pagan 60 dólares por hacer esta tarea que yo te he mostrado Si yo te dije 25 dólares, 20 o incluso 10 Pero mira, esta persona está ganando 60 dólares por simplemente hacer estas líneas Le he mostrado 60 dólares ¿Y cuántas veces lo ha hecho? Lo ha hecho ya 214 veces O sea, 214 multiplica por 60 Es el dinero que ha generado con este método Pero bien, por ejemplo, esta persona está ganando 10 dólares Por ejemplo, lo ha hecho 417 veces Ahora multiplica 417 por 10 Son 4.170 Esta persona ha ganado 4.170 dólares con este método que te estoy mostrando acá Ahora bien, la página cual es? Me dice Jesús, ¿qué página es? Esta es la página, te lo puse en Zoom para que lo puedas ver mejor Es Paypal for Hour, así se escribe Y bien, antes de seguir, te quiero invitar a que le des clic en ese botón de abajo Que dice suscribirte y activen las notificaciones Pero no te pierdas ninguno de mis vídeos que estoy subiendo todos los días Y ahora sí seguimos con este método Y bien, tú vas a bajar así, Paypal, así se escribe Paypal for Hour Y punto com Nos inscribes y le das punto com Y bien, vas a cargar justamente a la página Esta es la página de la web con la cual vamos a ganar dinero Y tú vas a ir a la sección que dice buscar Mira, yo le he puesto Zoom Así es, mira, si te va a salir así Simplemente le he hecho un Zoom Y aquí vas a ponerle en buscar Y le das a dar clic aquí donde dice ofertas de búsqueda Ahí le vas a dar un clic Bien, tú le das un clic ahí Y te va a aparecer justamente esto Bien, aquí yo le he puesto en Zoom Mira, si te va a salir así Simplemente le he hecho un Zoom ahí Para que puedas ver qué es lo que vas a escribir Tú vas a escribir así Background Remove Bueno, se escribe Background Remove Así se escribe Y le das a clic en la lupa que dice buscar Esta lupa Significa buscar esta lupa naranja Ahí le vas a dar un clic Me pones que tú le des un clic Te van a salir los resultados Y mira, como puedes ver Estas personas están ganando 20 dólares 25 dólares 10 dólares Mira, 10 dólares 20 dólares Mira, 200 dólares Esta persona está ganando Mira, esta persona está ganando mucho más 10 dólares 10 dólares 50 dólares Como puedes ver Hay varios pagos De personas que están recibiendo Las personas reciben estos pagos Por hacer esta tarea tan sencilla Que te he mostrado Por simplemente dibujar estas líneas Que te acabo de enseñar Y recuerda que este método funciona Para todos los países No hay país que no califique No todos los países pueden hacerlo Y ahora bien, mira Te voy a mostrar justamente esto Mira, si es un ejemplo Por ejemplo, otra persona, ¿no? Y con este programa Simplemente lo que va a hacer Es que le va a quitar el fondo Lo vas a bordear Como te mostré al inicio Lo bordeas Y profesionalmente este programa Le quita el fondo a las imágenes Y tú vas a poder generar ingresos Porque, por ejemplo, mira Esa persona por quitarle este fondo Ya generó ingresos ¿Cuánto ha ganado? Como puede ver que haya ganado 120 dólares Como puede ver aquí está 120 dólares, ¿no? Y con qué fondo ha quitado Mira, simplemente El trabajo es este Simplemente la persona Que está en un fondo plomo Lo pasó en un fondo blanco O sea, así un fondo Y por eso ya ganó dinero Y para hacer esto Necesitas programas profesionales Sí Como este Photoshop O programas complicados O que son de paga, ¿no? Pero bien Yo con este programa Que te estoy enseñando No es necesario que tú pagues Y es un programa Que lo hace de forma muy sencilla Como puedo ver Haciendo líneas Y estate atento Que te voy a nombrar un bono Para que puedas ganar Incluso cinco veces más Mira, bien, mira Justamente es esto Aquí te voy a mostrar otro ejemplo Por ejemplo Aquí está la chica Hay un fondo celeste Simplemente le quitó el fondo Y por esto ya ganó dinero Ese es otro ejemplo Por ejemplo Aquí hay una chica Que está, por ejemplo En una ciudad No en un lugar Y por simplemente Le quitarle el fondo A esta imagen Esta persona ya ganó dinero ¿Cuánto ganó? Vamos un poco más abajo acá Mira, vamos aquí Para que lo puedas ver Ha ganado diez dólares Por simplemente quitarle el fondo ¿No? Por usar un programa Claramente sí Un programa profesional Pero yo te estoy enseñando Un programa que poca gente conoce Y este programa Simplemente por hacer estas líneas Le quieres el fondo De manera profesional Así que bien, mira Este es otro ejemplo De otra chica Por ejemplo Que está en un fondo De una ciudad No en un lugar Le quitaron el fondo Y por eso ganan dinero ¿No? Con este sencillo programa Que te acuedo mostrar acá Que lo hace de forma semiautomática ¿No? Pero eso no necesitas saber configuraciones Cosas complicadas O saber de Photoshop ¿No? Porque con este programa Es muy sencillo Simplemente vas a subir la imagen Vas a recortarla con las líneas Y le va a quitar el fondo De manera automática No simplemente es dibujar Trazar Trazar al borde de las personas Del fondo que quieras quitar Y listo Así es como tú vas a ganar dinero Justamente publicándote en este app De Paypal por hour Bien, vamos a darle clic aquí Por ejemplo Bueno, a esta imagen Para que veas un ejemplo Esta persona por ejemplo Está cobrando 20 dólares Vamos a darle clic ahí Le damos un clic ahí Y bien, caemos aquí Eliminación de fondo Recorte de 1 a 50 fotos Pues esta persona está Recortando 50 fotos Bueno, eliminando el fondo De 50 fotos Y está ganando 20 dólares Por este trabajo Ahora bien, mira Quiero que es un poco más abajo Esta persona recién empezado Y mira Y tiene 18 reseñas O sea De las personas que le han comprado Claramente no todos Te dejan reseñas Pero mira Algunos sí Le han dejado reseñas 18 personas Ahora multiplica 18 reseñas O sea Personas que han comprado su servicio Por 20 Son 360 dólares O sea Esta persona ha ganado 360 dólares Con este método ¿No? Y ha ganado Y recién está empezando Recién ha empezado a aplicar este método Y ya ganó 360 dólares Ahora bien, mira Te quiero mostrar esta parte Justamente como tú vas a hacer Mira Como puedes ver Aquí estamos en la web Tú le vas a dar clic aquí En publicar proyecto Le das clic en nuestro botón naranja Y vas a publicar Te vas a hacer una publicación Que ofrece ese servicio Igualmente Ahora bien Estate muy atento Que ahora te voy a dar este botón Para que puedas ganar Incluso 5 veces más O sea Más que el común de las personas Es la diferencia Ganar 50 dólares A ganar 250 dólares Es la diferencia Ganar solo 100 dólares A ganar 500 dólares O sea, hay una clara diferencia Así que bien Estate muy atento a este botón Con el cual vas a ganar 5 veces más Bien, mira Justamente acá está Tú incluso puedes recibir Varios pagos de 20 dólares Porque como puedo ver Hay varias personas Que están cobrando 20 dólares Por hacer ese servicio O como mínimo Podrías ganar 10 dólares Por hacer ese servicio ¿No? Justamente hay diferentes pagos Ahora mira Este es otro trabajo Que te quiero mostrar Que es importante Importantísimo Que conozcas Mira Por ejemplo Aquí esta persona Está ganando 8 dólares La hora Y está cobrando Desde 25 dólares Por simplemente hacer Esta tarea tan sencilla Que es quitar el fondo Y si tú dices ¿Por qué esta tarea tan sencilla Las personas pagan esa cantidad? Porque para hacer eso Se necesita un programa profesional Te requieres un programa profesional Y esos programas Como por ejemplo Photoshop Que se pagan Son de pago Y son complejos O sea, para utilizarlos Tienes que saber Tienes que tomar un curso ¿No? Tienes que llevar algo Pero esta web Que te voy a mostrar O bueno Que ya te mostré Pero te voy a mostrar Cómo ingresar Te lo hace de manera muy sencilla Simplemente dibujas las líneas Y el programa ya te quita el fondo ¿No? Esta web Pocas personas la conocen Y como no conocen esto Muchas personas están dispuestas a pagar Porque creen que solo se hacen estos Programas profesionales Y claramente sí Pero también claramente Lo puedes hacer en este programa Que te estoy mostrando acá Que lo hace de manera automática Bien, ahora la página es Guru Simplemente acá escribes Guru.com Y te va a dirigir justamente acá Este es donde aquí Puedes ofrecer también el servicio Y lo puedes complementar Con la otra página Que te mostré con la primera Y si me dice Jesús ¿Cómo se escribe? Bien, simplemente escribes así en Google www.guru.com Esta es la página Y vas a ver justamente aquí, ¿no? Bien, ahora simplemente aquí Te publicas que vas a ofrecer este servicio Igualmente puedes hacerlo Justamente acá en la primera página Que te mostré Y hazlo en las dos Para que justamente puedas ganar más Puedas ganar dinero de una página Y puedas ganar dinero De la otra página Ahora bien ¿Cuál es el programa? El programa es este Vas a escribir en Google así Clipping Magic Así vas a buscar Y le vas a dar click Al primer enlace En el primer enlace Es esta Clipping Magic Y le das un clic Y vas a sacar justamente a la página Y en esta página Es donde vamos a eliminar el fondo De manera semi-automática Mira Le das click aquí Encargar archivo Vas a seleccionar la foto Imagínate que yo voy a seleccionar Por ejemplo esta Me va a cargar Voy a esperarme unos segundos Mira Justamente aquí me dice cómo No, mira Y listo Ya está Como puedes ver Mira Simplemente me lo elimina Y si yo quiero corregir algunas cosas Simplemente lo bordeo Voy a bordear aquí Por ejemplo lo que yo quiero recortar Voy a seleccionar lo que quiero Que se vaya Que sea el fondo Por ejemplo rojo Bueno aquí no Era amarillo Aquí era rojo Me confundí Voy a bordear el rojo Me confundí Cuando aquí está Rojo no es Vamos justamente acá A ver Vamos aquí Voy a confundir El mouse Si te confundes Simplemente puedes apretar Control Z Z Z Z Z Y listo Ahora sí Control Z Y bien El amarillo Recuerda que es para bordear Lo que vas a recortar Y el rojo va a ser el fondo Por ejemplo Si yo quiero quitar esto Lo bordeo Así El programa Va a entender Si ve que yo marco el fondo blanco Y estoy marcando el rojo Me va a quitar todo Todo lo blanco Me lo va a quitar Así que bien Simplemente es muy sencillo Como puedes ver Y ahora te voy a mostrar un bono Aquí viene el bono Para que con este bono Puedas ganar incluso Cinco veces más Con este bono Simplemente vas a buscar así en Google Vas a buscar así Remove BG Bueno Se escribe Remove BG Y le vas a dar clic Al primer enlace Que es este Y vas a ver justamente Esta página Elimina el fondo de la imagen 100% automático y libre Pero bien Ahora esté muy atento Que ahorita O justamente ahora Te voy a nombrar Justamente este bono Vas a ver que con esto Vas a multiplicar por cinco Tus ganancias Mira Quiero que veas en esta parte Aparte de este programa De quitarle el fondo De manera automática También puedes colocarle un fondo O sea aparte de cobrar tú Por quitarle el fondo Puedes cobrar incluso un poco más Y aumentar tus ingresos Por colocarle un fondo Por ejemplo El fondo de una playa El fondo de una ciudad Puedes colocarle un fondo Y así generar un ingreso adicional Incluso Ahora bien Quiero que veas esto Por ejemplo Elimina fondos 100% automáticamente En cinco segundos Con cero clics Bien con esto Vas a aumentar tus ganancias Porque este programa No va a ser necesario Que hagas las líneas No Todo ese tiempo que yo me consume Por ejemplo Un minuto O unos segundos Haciendo eso No va a ser necesario Claramente es una opción Pero con este programa Lo tienes automáticamente Simplemente subes la imagen Y en cinco segundos Ya lo tienes ya hecho No tienes que emplear un minuto Sino en cinco segundos Ya está hecho bien Como puedes ver Aquí está Esta es la página Remove VG Simplemente le voy a dar clic aquí En cargar imagen Mira Vamos a darle clic ahí Vamos a subir la imagen Vamos a seleccionar Por ejemplo Yo voy a seleccionar esta Y mira Simplemente voy a esperar Unos cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya está Como puedo ver Automáticamente me eliminó El fondo O sea el trabajo Ya me le dio listo Ya Me moré mucho Muy menos que un segundo Que diga Muy menos que un minuto ¿No? Solo cinco segundos Y con esto Mientras más velo sea Vamos a poder generar ingresos ¿No? Mientras más velo sea Porque como puedo ver Una persona Por cincuenta Quitadas Bueno Por cincuenta fondos Que elimine Cobraran veinte dólares ¿No? Tú puedes claramente Hacer esto Hacer muchas veces Y cobrar estos veinte dólares Incluso puedes cobrar Menos diez dólares Ya depende de ti Y aquí lo puedes descargar En este botón celeste Que dice descargar O puedes descargarlo Incluso en HD